¿Vieron a casa? ¿Ustedes sí? ¿Están aquí? ¿Y ellos no sé, señores? ¿Me dijeron? ¿Vieron lo que quedaba de su país? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tú, tú? ¿Ellos casi que están aquí empujando con sus hermanos? ¿Sí? ¿Tenemos regresón? ¿A mí te desplazó el sueño? ¿Y a la gente le encanta lo que está viviendo? ¿Ya, ya, 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 ya está llegando de nuevo, está acá y en 3.5 para reír la parte de la carrera. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú?